El municipio de Arauquita se convirtió en pionero para ser la capital del departamento de Arauca por una semana. Alcalde de Arauquita anunció varios proyectos que se trabajarán con el gobernador. El municipio de Arauquita fue el primer municipio escogido por el gobernador para que fuera capital del departamento de Arauca por una semana. Para el alcalde de Arauquita, lo que se hizo en esta semana de trabajo con el gobierno departamental, se superó lo que nunca se había hecho en un año. Decirles uno, que este ejercicio que está haciendo el gobierno departamental de centralización de la administración en los diferentes municipios del departamento y que haya empezado por el municipio de Arauquita, pues para nosotros es un honor y es una experiencia verdaderamente exitosa. El resultado de esto, que es, nosotros durante el 2020, que fue un año bastante difícil por toda la situación que conocemos, muchos procesos se quedaron de pronto estancados, trabados, con dificultades para avanzar. Y este ejercicio de una semana de descentralización, de venir todo el gabinete, todo el equipo de gobierno departamental, de trabajar de la mano junto con nuestro equipo municipal, ha ayudado a avanzar de manera muy importante en todos esos procesos. Es decir, en términos administrativos, en solamente tres días que llevamos de trabajo hoy, hemos avanzado lo que no pudimos avanzar durante casi un año, durante el 2020. El alcalde del municipio de Arauquita, Telíbar Torres, manifestó que los futuros gobernadores del departamento de Arauca deben de tener esta gira como referencia. Entonces, esto es una experiencia nueva, una experiencia exitosa, una experiencia que vale la pena que sea replicada en todos los municipios del departamento y que, por supuesto, vale la pena que se vuelva a repetir al menos una vez al año en nuestro municipio. Es, yo creo que marcan un antes y un después en las formas de gobernar y en las formas de administrar en nuestro departamento. Yo creo que para los futuros gobernadores que hayan en nuestro departamento, este va a ser un referente muy importante a tener en cuenta cómo realmente hacer, como lo manifiesta el gobernador, construyendo gobernanza, es decir, llegar a los territorios y gobernar de la mano con los alcaldes. Entonces, es una experiencia muy buena, muy positiva. El burgo maestro dijo que con el gobernador de Arauca se inauguró los cuatro kilómetros de pavimento en la vía Aguachica-Panamá de Arauca. Pudimos avanzar con rutas más claras en proyectos estratégicos como el terminal de transportes, como en la planta de lácteos, como en el sitio crítico de Peralonso para garantizar la transitabilidad sin la necesidad de que haya un pago de peaje. Hoy estuvimos inaugurando esos 4.05 kilómetros de la vía Arauca-Huachica-Panamá, que en el pasado generó, incluso por estos mismos medios, generó mucha controversia y hubo una atmósfera un tanto enrarecida al respecto. Hoy ya le podemos dar la buena nueva a la sociedad araucana, donde le estamos diciendo, estamos cumpliendo lo que dijimos en algún momento en los medios, de que nosotros teníamos un compromiso con Arauquita, un compromiso con la comunidad y esa obra iba a quedar concluida. Hoy inauguramos de la mano del gobernador y el exalcalde Renzo Martínez, que fue el gestor de este proyecto, pues hoy hicimos la inauguración finalmente de estos cuatro kilómetros. También el gobernador de Arauca se comprometió a darle solución a la problemática en el sector llamado como caño de los perros. El gobernador además se comprometió con darle solución a ese punto crítico de caño de los perros, ya quedó incorporado el recurso en esta propuesta de ordenanza, 2.700 millones de pesos para hacer la obra de drenaje y de protección de este punto. El alcalde de Arauquita dijo que ante el OCAP se presentaron varios proyectos y que entre ellos se encuentran 12 kilómetros de pavimento del centro poblado de Aguachica. Además nosotros como municipio, apoyados también por el gobernador, hemos presentado ante el OCAP los 12 kilómetros restantes para llegar al centro poblado de Aguachica. Así mismo ya tenemos estructurado el proyecto de los 28 kilómetros de Oasis a Panamá y ya tenemos viabilizado en el OCAP los 2.2 kilómetros entre Aguachica y Oasis. Es decir, en este eje vial súper estratégico, no solamente para los arauquiteños, sino para todos los araucanos, para los productores, porque es la unión de dos vías de carácter fundamental para la región, como es la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. El gobernador de Arauca culminará su agenda en el municipio de Arauquita el viernes 5 de marzo del presente año.